Yo no voy a cantarle a tu culo Si lo tienes raso o con rulo Porque soy un hombre de principio Yo te cepillo y no lo publico Con algo de elegancia es más rico Tomar de la copa o del pico Ahora te diré lo que me importa de veras No es esta vez es tu primera Lo que vive allí en tu cabeza Debe ser más lo que esta pieza Lo que piensa hasta consecuencias Y hace toda la diferencia Si jugamos roles me prendo Si sabes poemas me enciendo Cuando contestaste el llamado Se me puso pies o el pelado Cuando descubrí tu persona Me quedé bloqueado en la lona Todo ser Yo quiero Todo ser Yo pido Todo ser Yo espero Venga Vamos a comer Yo no voy a cantarle a tu culo Pues con tu todo yo me articulo Como soy un hombre de paciencia Yo te cepillo y lo hago una ciencia Una pizca de ternura en el guiso Vale más que el size del petiso Ahora vas a ver Lo que no ves en el cine Lo que al amor no define Lo que brota de los cuerpos Si no se está como un muerto Lo que en tus ojos vulgura Me hace volar de locura Es con tu ser que cobulo Aunque flipé con tu culo Cuando contestaste el llamado Se me puso a piezo el pelado Cuando descubrí tu persona Me quedé bloqueado en la lona Todo ser Yo quiero Todo ser Yo pido Todo ser Yo espero Venga Vamos a comer Todo ser Yo quiero Todo ser Yo pido Todo ser Yo espero Venga Vamos a comer